...y de Sabaní, ¿está? ...cuál, el señor sintió matiz con los craneales severos ...y ese fue el trauma prácticamente que le provocó la muerte Más o menos, ¿cuántas horas ya tenía de fallecido? No, tenía más o menos una hora Eh, doctor, ¿qué van a hacer? ¿los familiares se lo van a llevar? Sí, se lo van a entregar a los familiares ...y de fácilmente de tránsito, ya hay personas que lo vieron No, nunca la veo como hermano mío, porque imagínate Era una persona muy querida ahí en ese sector Era un hombre, un trabajador Era un hombre que había acorchado, relajado, siempre, un amigo ...y él estaba en el... ...le gustaba cumplir y había vela, él mucho ...y siempre lo estaba en el real ¿Tú dices que ayer él estaba en un velatorio, en un velatorio? Ah, en un velatorio ahí ...y pasó que él montó acorchado y yo para la guerra ...y yo no sé, él me llamaba, él siempre avisaba donde había vela ¿Se dice que fue algún vehículo que lo impactó, una camioneta? Supuestamente, eso es lo que yo hago, eso es el informe geórico ...de un cajaron que le dio y cuando cayó el camionete le impactó ¿El nombre cuál es? Un grado